Hemos venido durante varias semanas haciendo unas investigaciones en Moca. ¿Cómo comienza toda esta historia? Con ovejas muertas justamente en el sector Ojo de Valencia, muy cerca de aquí donde estoy ubicada en este momento. Hemos recibido reportes de mucha gente de aceituna que ha tenido encuentros con seres alados. Hay mucha historia aquí para contar. Nos hemos encontrado con Abner Joel. Abner Joel es un chico residente en un momento dado de aquí, de la zona de aceituna, que ha tenido y tuvo unas experiencias no solo con el ser alado, sino que también con extraterrestres. Mis padres desde que nací se mudaron a Cuchilla, en el sector Cuchilla. Cuando niño, mi madre se asoma afuera, era ya de noche. Cuando mi madre se asoma afuera, no sé por qué estaba yo un poco en tensión, yo siendo todavía un bebé, ella dice que vio al tal ser alado o a la gárgula, como mayormente le conocen las personas puertorriqueñas. Ella dice que vio a César en su barcón al lado de su casa, parado enquinclado un poco, con sus alas y la cabeza que la miró. Cuando ella mira al ser, ¿verdad? El ser le abre las alas. Y ella dice, por lo que me cuenta, que es una historia que siempre me ha gustado que me contara ella, porque me intriga demasiado. Ella dice que se le esfumó, como que se le hizo pólvora, en otras palabras. Mi mamá, mi madre obviamente se asustó, mi madre fue religiosa, y nada, se asustó, empezó a rezar, y nada, todo se quedó así. A los días, ella dice que lo siguió viendo una vez, y también eso es por otras cosas personales, y eso fue también una de las cosas de que por qué nos mudamos a Aceituna. Primero estábamos en cuchilla, para que no se pierdan, y ahora estamos en Aceituna, aquí. Que como ven, esta era mi casa, que pues lamentablemente, por María, por los huracanes, y por el tiempo que ha pasado, que ya hace muchos añitos de eso, pues ya todo vez que las plantas y las flores se han empoderado de ellas, normal, así es la naturaleza. Yo era un menor de edad, vamos a ponerle como algunos 6, 7 años, vamos a ponerle una dacia, porque ya hace tiempito eso no me acuerdo muy bien. Cuando mi madre una vez, yo vine con mi madre en el carro, que aquí hay una carpa, y la puerta de mi casa está ahí, que ojo, la casa es de madera, es muy antigua. Mi madre estaciona el carro, su automóvil. Ella se baja, abría la puerta para yo entrar. Era de noche, recuerden. Cuando yo me bajé del carro, yo decidí mirar para acá, para esta zona, que hay un árbol de aguacates. Al yo mirar, que era de noche, pero se podía apreciar varias cosas, yo vi ese ser, como que volar y reposar, se escondió en lo que era el árbol de aguacates. Y yo pues me sorprendí, porque le dije a mí, ¿verdad? Uno como niño, ¿verdad? Infante, ¿verdad? Que no tiene mucho conocimiento de las cosas, y la ignorancia al fin. Pues le dije a mi madre, bárcame, mami. Mira para allá qué clase de murciélago, qué grande. Parece gente. Mi madre se asustó, porque mi madre, pues esto de noche es boca a lobo, en aceituna, y ya ven cómo es todo esto, es todo campo. Me cogió, y me escondió la casa, cejó las ventanas, y me dijo, ah, esos son murciélagos, porque aquí a veces rebotan murciélagos. Y yo pues en mi mente dije, wow, pero es que no existen murciélagos tan grandes aquí en Puerto Rico, y mucho menos que parezca un ser humanoide. Y le dije a mi mamá, mami, pero es que no existen murciélagos tan grandes en Puerto Rico, sabes, yo como un infante. Ella me dijo, sí, puede ser un murciélago gigante. Pues todo se quedó así, pero yo seguí con ese enigma en mi mente. ¿De qué era eso? ¿Qué fue lo que vi? ¿Cuánto tiempo pasó, transcurrió, desde ese día que tuvieron esa experiencia aquí, a estas próximas experiencias que nos vas a contar? Bueno, cuando mi mamá, recalco, cuando mi madre lo vio, yo era un bebé. Al yo verlo aquí tenía, vamos a poner, porque no me recuerdo muy bien, vamos a poner algunos siete años. Ya han pasado algunos años, algunos cinco, seis o siete años de eso. Pero no todo se queda ahí, no todo se queda ahí. en ese transcurso, en ese transcurso, ¿verdad? protegen a sus hijos. Oye, ella me dijo a mí, no, esas son personas que buscan panales de abejas, miel. Y pues, yo en mi mente, obviamente, como yo soy una persona que me hago películas en mi mente y sigo por ahí, yo digo, pero guau, ¿quién va a buscar miel a la noche? ¿Verdad? Y de esa jara tan forma, se quedó así. Pero ella una vez se le zafa hablando con alguien de que en estas áreas habían cultos satánicos, se pueden decir, o de otras magnitudes. O aquel R, como le dicen, como le quieran decir. Pues a ellos siguen intuyendo. Yo dije, a lo mejor eso no fueran, eso no eran personas que iban a buscar miel. Eso podía ser otra cosa. Eso es así. Punto curioso. Cuando yo vi el ser, aquí había una señora muy buena gente, que Dios la tenga en la gloria, que ahora a mi vecina yo la quería mucho y siempre iba para su casa porque me daba dulcecitos y eso, cosas de niño. Y ella tenía una cabrita, no me acuerdo el color y eso, pero era como blanquita. Una cabrita, ojo, cuando vi el ser y eso pasó de los encapuchados, resulta que mágicamente en una semana y media se puede decir que la cabra ya desaparece. Qué casualidad, Qué casualidad de la vida, ¿verdad? Qué casualidad. Una cabra que nadie sabía que eso estaba ahí, que estaba escondida. Justamente aquí. Vieron el ser y justamente viendo el ser se desapareció la cabra. Y en la semana que vieron el ser, mi mamá dice que yo los encapuchado, la cabra desapareció. Y yo me quedé, bueno, a lo mejor será el chupacabra que se la llevó, quién sabe. Entonces, pues lo dejamos así. Pero siempre me quedé con ese enigma en la mente de qué era eso, por qué, que eso es lo que uno se pregunta. No estamos solos en este planeta. Yo siempre he dicho que ya como adultos no estamos solos en este planeta. pero las cosas no se quedan ahí. Sigue la historia. Una vez yo estando ya en mi casa, tranquilo, era también de noche con mi mamá. Mi mamá estaba en TV y yo estaba pues jugando porque yo siempre me crié solo. Yo jugaba pues con mi imaginación, con los juguetos que tenía y eso. Y era un campo grande, sabe, que era perfecto para mí. Que no está como con este hierbajo que hay ahora. Porque no me quejo de mi infancia, yo estando yo solo. Una vez yo me quedé mirando a la ventana y mi mamá me dice de casualidad no mire mucho las ventanas. Y yo pues, como dice el jefran, la curiosidad mata al gato. Que de hecho me gustan mucho los gatos. Entonces, cuando vi una de las ventanas de acá, de la casa de allá, de la de mi casa, las ventanas que dan la pared allá, en el pastizaje que más o menos estaba así mismo, un poquito más bajito se puede decir, yo vi un cerdo. pero lo curioso que no era como un alado, era más como un tipo gris. ¿Sabes? Los estrategestres que pintan en la cultura popular que son verdes pero no son verdes, son de tonalidades grises. Entonces, y vi un cerdo de eso. ¿Qué tamaño tenía ese cerdo? Ese cerdo, gris, era altito, era altito. No era el común de tres pies de alto. No era el bajito, era altito y tenía obviamente sus clásicos ojos almendrados y su piel era como grisácea, así como pálido, grisáceo. Y eso es más o menos de ese tono. Y lo vi ahí. Obviamente, no lo pude ver bien, así con mucha claridad, porque primero a la de noche había bastante pastizaje y hierba y conste yo era un niño. Pero suponemos que esa noche que lo viste debió ser una noche de luna llena. Una noche de estas que la luna refleja bastante bien. Probablemente, ese día realmente, si te digo, te miento, no me estaba fijando en ninguna luna. Sí. Niño al fin. Solamente que el área estaba así. Pero que el área estaba así, entonces cuando vi el cerco, sus ojitos y su cabecita eran como que delgaditos, así, espigaditos. Y yo le dije, mami, allá hay alguien. Y mi mamá, pues como que se asoma, dice, esos neces son animales o vacas que a veces asoman por ahí. Ojo, vacas también. Entonces, mi mamá le da la curiosidad y mira y ve más o menos lo mismo que yo. Mi mamá se asusta y llama al teléfono y llama a mi papá que se venga. Eso fue una experiencia un poquito alocada que tuvimos porque ella creía que era un ladrón. Pero yo no digo que era un ladrón, que era otra cosa. Entonces, porque lo vi yo primero y me quedé fijando en él. Entonces, y ahí, pues eso fue otra trayectoria. Ya no me acuerdo muy bien qué pasó porque mi papá llegó, quizás después se fue. No me acuerdo ya muy bien, pero sí me acuerdo de esos ojos penetrantes que vi. ¿Sabes? Que no estoy mintiendo porque lo vi, lo sé lo que vi. Quizás la gente dice, eso es imaginación de un niño o ignorar en su niño, pero sé lo que vi. Tanto con el alado, con el supuesto ser con alas, como el gris. Un dato curioso, cuando pasan esos sucesos, una vez yo salí, era de día, ya no era de noche, era de día, y yo salí a mi casa a jugar, a treparme quizás en ese árbol, tiene un columpito ahí, ya me columpiaba, y vi en el cielo, que yo pensaba que eran aviones, pero yo dije, eso no parece tanto un avión porque es muy alargado. Vi unas naves cigarros largas, las clásicas naves cigarros que muchos documentales dicen, yo pude, pude ver eso, se me dio la oportunidad de verlo. Y llamé a mi madre y dije, mami, mira esos aviones, parecen helicópteros, verdad, que jaro son, son como que largos, niños al fin otra vez, y ella me dice, verdad que jaro, son como que largos, serán eso, es de, serán una base o algo, nada, se quedó así, pero sé que eran, yo como adulto ahora, digo, eso eran naves cigarros, porque ningún avión era así, para el tiempo que yo me criaba, no existían, ni siquiera aviones que sean así. Te pregunto, habría la posibilidad en tu caso, porque es gente, cada caso es individual y diferente, que tu mamá haya tenido experiencias con este tipo de entidades, sean las que sean, el alado, los grises, antes de tu nacer, y ella toda la vida te lo haya estado ocultando, tal vez protegiéndote de algún tipo de evento que ella entendiera que pudiera hacer daño a tus psiques. Ella dice que siempre ha tenido esas visiones, quizás, de ver quizás fantasmas, eso puede traer una influencia en mí, como que no, quién sabe, pero eso es lo único, verdad, que sé de algo enigmático sobre mi mamá. Esta zona pica y se extiende en cuestión avistamientos de diferentes tipos, alado, chupacabras, ovnis, así que, no tengo tiempo para más, les envío un beso y un abrazo a todos grandemente, y seguimos informando. Para ti, esta tu investigadora, Wandaí Vélez.